León ordenó que nadie salga de Atenas. Quiere que le lleven a Aspasia. No voy a ir. Vete. Que no escapen. No voy a ir. No voy a ir. Han tomado la ciudad. Esta ya no es la Atenas que conocíais. Por eso debo quedarme. Para empezar de cero. ¿Seguro? Viví como un ateniense. Y pienso morir como un ateniense. Haced algo por mí, entonces. Por supuesto. Buscad a Febe y enterradla como merece. Todo cuanto merece y más. Gracias. Hay que partir, Alexios. Espero volver a veros a los dos, vivos. Gracias. 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 Hice lo que pude para proteger a todos. Nadie cree que no, Alexios. Pero el culto de Cosmos tenía un plan que no supimos ver. Y atacó en el momento adecuado. Por lo de Febe. No, déjame hablar. Febe era mi responsabilidad. Debería haber estado cerca de ella. Fue un error. No, quería disculparme. No fue tu culpa. Lo siento. Una muerte más que colgar al culto. Les oiré pedir clemencia a todos antes de matarlos. Llegará el día. Ahora miremos al futuro. ¿Cuál es tu rumbo? Esperaba que tú me ayudases. Sí, claro. Esa mujer... Fénix. Su barco se llamaba Canto de Sirena. Fénix. Sí, la conozco. Lo último que sé es que atracó su barco en la isla de Naxos. Iremos a Naxos. A ver a Fénix. ¡Gracias! ¡Gracias!